Yo lo juego directo a esto Estoy grabando perro Ahí no, no hay 580 Yo lo juego directo a esto Yo lo juego directo a esto Reactivamente dentro Ahora lo voy a alcanzar a ver top Así que ponle Ponle a... Dale wey Dale, sube la barra Paquets 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 Rётos Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡sube la barra aún! Muy bien hermano ¿Está bien? ¡Vaya! 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 ¡Vaya!